Red de Eléctricas es uno de los valores del IBEX 35 que no perderemos de vista, y es que no descartamos que en las próximas jornadas confirme el final de la consolidación del corto plazo. El valor ofrece todo el aspecto técnico para que veamos la continuación de las subidas, si bien deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los 77,25 euros, máximos del pasado mes de febrero. Para las próximas sesiones las perspectivas técnicas son muy buenas, ya que no hay que olvidar que el valor se encuentra en las inmediaciones de los máximos históricos, y que además ofrece unos impecables niveles de acumulación. La superación de los 78,78 euros le dejaría en su vida libre. El mejor escenario técnico posible